¿Qué es la encuesta de Tijuana? El candidato que sigue es Jaime Martínez Veloz, 21%. En fin, que se hicieron bolas, las cosas ahí de repente parecía que esta encuesta ponía las cosas en un orden diferente a como se venían dando en las encuestas más o menos en empresas nacionales. Jaime Martínez Veloz salía con una diferencia muy amplia. Finalmente lo que determina él es impugnar la elección. Hay dos o tres elementos, por ejemplo, que se empiezan a anotar sobre la empresa plural. Vamos a ver este logo, ¿no? Este es el logo de la empresa plural. Dice, no tiene domicilio fiscal, no tiene local, no tiene personal, pues nadie puede saber dónde se encuentra la información de ellos. Vamos a una siguiente pantalla. Ahí es donde podemos encontrar supuestamente la elección allá en Tijuana donde se encuentra esta empresa, ¿no? Bueno, pues ahí lo vemos en el Google. Bueno, y ahora veamos qué es exactamente lo que hay en ese lugar. Simple y sencillamente se hacen calendarios. Entonces, en esa dirección se hacen calendarios, no se puede encontrar la referencia de plural. Dudas, pues, sobre esta encuesta. Por cierto, hubo una entrevista con Yair Polémsky la semana pasada con Azucena Oresti y justamente le decía, pues sí, es que no fue nuestro grupo de encuestas, fue una externa, pero vamos a pedir los resultados de esta encuestadora para que quede bien claro. Todo esto le da elementos a Jaime Martínez Veloz para impugnarla, pues la, la, esta, por lo pronto, esta encuesta, esta selección y está en la línea telefónica, Ciro, Jaime Martínez Veloz. Y ahora qué, Jaime, gusto saludarte, Jaime Martínez Veloz, precandidato a la presidencia municipal de Morena, de Tijuana, por Morena. Buen día, Jaime. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? ¿Y ahora qué? Pues mira, el jueves pasado interpusimos un recurso de impugnación, pero antes quisiera decirte que a nosotros no nos presentaron ninguna encuesta. Hasta hoy no hay una encuesta. Nos citaron para darnos los supuestos resultados de una encuesta a los precandidatos, que éramos seis, y nos presentaron solamente un diagrama de barras, donde veía la fotografía de una barra por cada uno de los precandidatos, con los resultados precisamente que mencionaron ahorita. Quiero decirte que... Y ganaba Arturo, ganaba Arturo González, ¿no? Ganaba Arturo por 26 puntos y o 21. Tú 21, sí. Quiero decirte que en el portal de esta empresa, también aparece en el mes de enero una encuesta a nivel estatal para la gubernatura, donde aparece el senador Bonilla en primer lugar con 43, yo con 21 y este señor Arturo con 12. En un mes, si bien a nivel estatal, Tijuana es el municipio más grande del estado, un mes después de 12 puntos pasa el señor Arturo a 26. Es decir, sube 14 puntos en un mes en esa misma empresa. Cosa que me parece imposible y yo lo parezco con 21. Entonces, a nosotros nunca nos presentaron la encuesta. Yo se la solicitaría, señor Godoy. Digo, no, pues el señor de la encuesta no vino, necesitamos que no la explique, pues, dijo, tenía otras ocupaciones, no vino, pero más adelante se las explicará. En un tono totalmente frívolo. O sea, una farsa esa encuesta, pero ¿qué viene, Jaime? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Nosotros presentamos la impugnación al interior de Morena el jueves pasado, la propia presidenta del partido, en una declaración presidencial a su Senado. Ella reconoce públicamente que no se conformó la comisión de expertos que tiene Morena al respecto, y eso viola el artículo 44, fracción S, del Estatuto de Morena, y nos da la razón a nosotros. Es decir, la propia presidenta públicamente reconoce que no se conformó la comisión de expertos que establece el Estatuto de Móvilas. Pero entonces, ¿qué viene? ¿Viene una nueva encuesta? ¿Qué viene? ¿Van a hacer una elección abierta? Se tiene que caer. Bueno, indudablemente lo que nosotros estamos planteando es la recolución del procedimiento. El delegado está diciendo que los resultados son impugnables. ¿Impugnables o inimpugnables? Que no son impugnables. Que esa es la encuesta y que se amuelan. No son impugnables, pero no enseña la encuesta. ¿Y qué plazos tienen? La elección es ya pronto, es el primer domingo de junio, ya no falta nada. Exactamente. Si hubiera voluntad política, existe el tiempo para reponer el procedimiento. Si no, estoy seguro que si no lo resuelve favorablemente la elección de Morena o el Comité Ejecutivo y la Comisión de Elecciones y las Comisiones Internas lo vamos a ganar en los tribunales. Hay una violación flagrante y es la expresión de un proceso de impugnable y está fraudulento y antidemocrático. ¿Cuánto duran las campañas en la elección para alcalde? Un mes y medio. Un mes y medio. La pre-campaña ya terminó, incluso no nos dejaron la simple campaña, no nos dejaron la simple campaña a los pre-candidatos. ¿Por qué? No sé, inexplicablemente. Pero a mí me parece que se tiene que reponer el procedimiento y hay una enorme indignación que quiere decir que trasciende incluso a los propios militantes de Morena porque pues Morena genera una expectativa muy amplia de participación social, de participación democrática que se ve hoy vulnerada por una actitud autoritaria, oscura, opaca y poco democrática. Pues seguiremos, seguiremos este caso, el caso de Tijuana en Morena porque pues Morena va muy adelante en las encuestas en todo el país y en Baja California donde habrá elecciones a alcaldías, las cinco alcaldías pues no es la excepción. Entonces quien sea candidato de Morena tiene una alta probabilidad de convertirse en la autoridad, pero pues ya vemos cómo quieren imponer a un candidato en Tijuana, ni más ni menos que en Tijuana, con una encuesta que nadie sabe cómo se hizo, quién la hizo, cuáles son los resultados, sólo presentaron ahí el marcador final y el marcador final dice que un señor Arturo González ganó y que así es, que esto es inimpugnable y pues ni hablar. Veremos Jaime, veremos en qué termina esto, ojalá podamos seguir hablando contigo, Jaime Martínez Veloso. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.